El padre de los grupos olínicos, que se acerquen los niños que vayan a leer, por favor, un aplauso. Por favor, por favor, por favor. Júria del primero que venga aquí al centro. Irene del segundo que venga con nosotros. Saúl del tercero que venga al centro. Miguel Ángel del cuarto que aparezca aquí al centro. Más de quinto, por favor, de premisa. Y Juan Bustamante, que completa el sexteto. De más importancia, y de olímpica. Es más importante que venga a ganar. Y la más importante cosa en la vida. Es no la violencia, sino la lucha. So, the essential thing is not to have concurred, but to have fun with. Lo más importante en los pueblos olímpicos no es ganar sino participar. Al igual que la cosa más importante en la vida. No es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido. ¡Sí, no ha venido un salvo! ¡Fantástico mensaje, un aplauso, por favor! ¡Fantástico, fantástico! Muy bien, chicos, muchísimas gracias. ¡He roto, gracias! ¡Esta es la que te gustó!